Esta niña es youtuber y cantante no es, así que por favor no intentes nunca más sacar una canción que no te va a salir bien Hola manzanitas, ¿cómo estará el día de hoy? Yo soy Jens y bienvenidos un día más a mi canal Como siempre estoy súper contenta y feliz de tenerte aquí en un nuevo videito Hola manzanitas, vamos a estar reaccionando a Por Siempre de Kenya Oz, todavía no tengo la menor idea que es Si es su Rose Yourself Challenge, en realidad no creo porque nadie le pone un nombre a su Rose Yourself Challenge O bueno, puede que sea la primera, no lo sé Pues eso, que no se sabe si es una canción, si es un nuevo team, si es, no lo sé, pero vamos a averiguarlo Aquí ya tengo la compu súper lista y he de decir que ella subió el video hace 5 horas Y yo no lo he podido ver porque estaba haciendo cosas, estaba ocupada y ahora fue que tuve el tiempo de sentarme a grabar Y estoy muriendo, tengo una taquicardia porque, o sea, 5 horas y yo no lo he visto, o sea Pero bueno, se acabó la espera, ya vamos a ver de qué se trata ese videito, así que vamos a comenzar Ok, vamos a buscar el video, aquí estoy en el canal de K.O.S. La miniatura está pichipichada, o sea, sale ahí así sentadita normal No me mata mucho Pero yo vi un pedacito, así como digamos un trailer en su Instagram Y el video, o sea, parece como, o sea, lo poco que vi, parece como tipo una película o algo así Entonces, quién sabe, a lo mejor es el trailer de una película y la Kenya se nos hizo antes Vamos a ver Se me abrió el correo Ya empieza, uuuh, iba a empezar Me encanta que está sentada, ha sido Oh, es una canción, veo una canción Qué bonita Por siempre Justo cuando más lo necesitaba Llegaste a mi vida y no lo esperaba Dios mío de mi vida Yo no sabía que Kenya cantaba así Canta bello Cómo agradecértelo Que por ti no se cerró el telón Cómo agradecerte lo que por ti no se cerró el telón Ay, yo sé por qué va eso Qué lindo Simulaba Pero yo por dentro me derrumbaba Cómo es Ay, parecita Yo sé que está hablando de cuando Bueno, lo que pasó, lo que pasó De verdad que no pudo haber sido fácil Que te pase eso Y que estés sola prácticamente Porque en los momentos así malos de la vida Tú piensas que nadie está contigo Y que no vas a salir adelante Y todo eso Y Me da cosita Amo la ropa que tienen puesta Amo como la escenografía Así que todo se ve súper rústico Como en Como muy No sé Como decir muy fresco En el bosque Estoy amando intensamente este video Mucho Uy, llegó alguien Viene alguien Viene alguien Un hombre Me encanta Me encanta Me encanta Todo lo que busco Tú lo tienes Todo lo que busco Tú lo tienes Ay, me encanta esta canción Que me recuerda mucho a alguien Qué lindo Las manitas Ay, está bello Me encanta Me encanta Como el lugar donde se grabó el video Me encanta el maquillaje La ropa Todo Le quedó Espectacular Me encanta Qué romanticismo ¿Por qué no me pasan esas cosas a mí? Amo la ropa Amo la ropa Amo la ropa Me encanta Todo así En la parte En el bosque Cuando se ve Que lo mire Y él sonríe Que por ejemplo Por cierto Nomás le pusieron Esta parte de aquí Así todo De mezclilla Me encanta Uy Beso Hasta donde voy No le he puesto La cara al muchacho Que creo que es su novio Lo más probable Ay, se ven súper lindas Miren esta imagen La vi cogiditos de la mano Ay, qué bonito Me encanta Es el pasado Por fin Se ha quedado atrás Solamente un buen futuro Junto a ti Que lindo Uy La parte del piano Me encanta Como está vestida Con ese vestido Como está vestida Con ese vestido Como está vestida Con ese vestido Así de brillo Como de gala De albombra roja Me encanta Me encanta Con el pelito Así hundiado Bella Canta muy lindo Se encontraron Ay, ahora sí Se le va a la cara al muchacho Ahora sí Se le va a la cara al muchacho Beso Uh, uh Puedo mirar Me encanta La canción Ay, el beso De final Terminaron con un besito Ay, qué bell Yo amo el pelo De Kenia Me encanta su pelo Ay Ok ¿Qué les puedo decir? Me he enamorado Ahora me he quedado aquí Uno después de ver un video Así se queda aquí Do sola y triste Y la vida es muy cruel No sé si estoy manzanita Si estoy jugando Bueno, ni tanto Si es triste Bueno, lo que tengo que decir al respecto Me encantó el video Me gustó mucho Como estaba Como decorado el ambiente El lugar que escogieron Me encantó la interpretación de Kenia Como que la cantó así De verdad Decora Me encantó Las escenas con el muchacho Todo súper romántico No le enfocaron así la carota Como para que ya sepamos quién es Pero como que dejaron saber Que es muy linda la historia Me gustó mucho Eh Veo bien que ella Si no se asegura De presentar como tal A su novio Se tome el tiempo Hasta que esté segura Eso Me encanta que esté como alejado De las redes sociales Porque cuando ella hace Una relación pública Es como que ya todo el mundo Tiene que ver en esa relación Saben Como que todo el mundo va a opinar Etcétera, etcétera, etcétera Me sorprendió muchísimo No sabía que Kenia Cantaba así O sea Para mí Eso era Esta niña Es youtuber Y cantante no es Así que por favor No intentes nunca más Sacar una canción Que no te va a salir bien Pero no Es bella su voz Y cantó divino O sea Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta O sea No me lo esperaba No me lo esperaba Estoy como Wow Estoy muy sorprendida En realidad Y mis manzanitas Este fue todo el video Por el día de hoy Y ahora que lo pienso Ya tengo Al trío completado Ya hice video reacción A mi hermana Kim A mi cuñado Y ahora a la Kenini Y mis manzanitas Hablando en serio Hace unos días Estaba yo viendo Videos en YouTube De todos ellos No sé qué Y me empezaron a salir Los videos de Juki Love Cuando estaban todos juntos Y me dio una nostalgia Verlos cuando eran Un gran team Cuando eran unos grandes amigos Cuando se llevaban bien Fue como verlos Y ay no sé Yo quisiera que esos tiempos Volvieran Kenia dijo en un video Que no se la llevaba mal Con Kim Y eso me hace feliz Saber que Que no sé Que puede que ahora mismo no Pero que en algún momento En un futuro Espero que no muy lejano Se reconcilien Y sean buenas amigas Porque en realidad Esa gente Todos juntos Eran bomba Pero bueno Yo espero que algún día Se reconcilien todos Incluidos Kenia con Juan Y todos entre todos Porque si eran Fueron momentos muy lindos Y ya Eso Solamente falta Yo en el team Dale muchos likes Si este video Si me quieres en Juki Love Como si dándoles like Si fuera a pasar Pero no importa Yo solamente para saber Espero mis manzanitas Que este video les haya gustado Muchísimo 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 Si fue así No se olviden de regalarme Un like Para que os siga haciendo Video reacciones También muy muy importante No te olvides por favor Suscribirte a este canal Por el videojito Donde dice suscribirse Y recuerda que tengo Un canal de vlogs Que es Jansin Vlogs Que también te puedes suscribir Te voy a dejar Todos los enlaces En la cajita de información Por fin Por fin por fin Que por allá siempre estoy compartiendo Toda mi vida entera Literalmente Toda mi vida con ustedes Así que si no te quieres perder De nada Y si me extrañas Cuando no subo videitos en YouTube Por allá en Instagram Me ves todos los días O sea Todos los días Literal Te vas a aburrir de mí Si me sigues por Instagram También no dejes de prender La campanita de notificaciones Para que YouTube te avise De cada vez que yo suba Un videito nuevo Y no te perdas de ninguno Los amo mucho Y les mando muchos besitos Bye Oh 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 ¡Suscríbete al canal!